Y por último, voy a contaros un poco las redes, porque yo creo que estas iniciativas, a lo mejor desde las instituciones se ven como, bueno, no sé eso, eso sí que hacen los americanos y Google, y que hacen los de la Comisión Europea y tal, pero yo creo que tienen una gran importancia en que están dando valor a todo lo que estamos planteando en el curso, a la necesidad de potenciar esa digitalización y esa difusión de los contenidos. Yo creo que tienen un valor, si me apuráis, casi más a nivel que nuestros políticos sean conscientes que todo ese esfuerzo del que hablamos y que el museo necesita para mejorar su gestión de sus colecciones, de digitalizar y de dar servicio al usuario, lo entienda. Entonces, así como los americanos llevan en el proyecto de internet al CAI desde el 96, para preservar y empezar el acceso, creo que puse un batallazo ayer Antonio y lo mencionó, pues lo último es, ambas iniciativas que son del 2005, es la World Digital Library y la Biblioteca Digital Europea. La World Digital Library es una iniciativa que está todavía gestándose, en donde forma parte de UNESCO, Google y varias bibliotecas nacionales de primer y tercer mundo, o sea, es un proyecto políticamente muy correcto. Entonces, no sé al final en qué se sustanciará, pero bueno, yo creo que sí que es muy importante el que haya tanto participación privada como desde los gobiernos se vean obligados a participar a través de bibliotecas nacionales en proyectos en donde se tienen que poner de acuerdo con otras instituciones. Y el tema de la iniciativa de la Comisión Europea, de la Biblioteca Digital Europea, pues es un aspecto que, bueno, conozco bien y que crea mucha confusión, porque no sé si vosotros se estáis siguiendo el proyecto, pero el tema de meterte a consultar información de la Comisión Europea, a veces acabas saltando de link en link y luego al final no tienes muy claro con qué herramientas se financia eso, un poco cuál es la intención última de la Comisión y cuáles son las relaciones un poco también de poder. Pues gracias a que Google anunció que iba a hacer Google Scholar, eso ha sido triste. El director de la Biblioteca Nacional de Francia dijo que cómo iba a ser que se dedicaran a poner en Internet todo el contenido de las universidades americanas en inglés y qué pasaba con los contenidos europeos, etcétera, etcétera, en una empresa privada. Y entonces, gracias a eso apareció en la agenda de la Comisión Europea la iniciativa de la Biblioteca Digital Europea. Este es un cuadro un poco sintético que cuando esta carta aparece, la carta digital presente de la Comisión Europea, ya se venía trabajando desde la Comisión, desde el plan de acción del UN que surge a raíz del Europe 2002, en un mensaje que lanza la Comisión sobre la importancia de los contenidos para Europa. El argumento es, Estados Unidos puede aportar las redes, Asia la tecnología y la vieja Europa lo que tiene son contenidos. Explotémoslo porque si no, pues va a venir alguien o nos va a llenar la de Internet de contenidos que vengan de otros lugares, por tanto la identidad cultural europea se verá amenazada. Entonces, con este discurso surgen una serie de iniciativas y proyectos que son el grupo de representantes nacionales que se ponen a trabajar en la iniciativa para coordinar la digitalización del patrimonio cultural europeo. Yo estuve colaborando en el Ministerio de Cultura, en las reuniones semestrales que hubo, y la verdad es que eran todos representantes ministeriales de muy alto nivel. Entonces, el trabajo de expertos y de definición quedó un poco pobre. La comisión no estaba muy satisfecha, digámoslo así. Entonces, la financiación que dotó para que Minerva y Minerva Plus lo hicieran de secretariado, pues decidió en un momento dado cancelar un poco ese tema. Y entonces, en paralelo ya estaba con las bibliotecas nacionales europeas trabajando en TEL, en The European Library. Y entonces, surgió, como veis, la famosa llamamiento de Francia. Entonces, se mete en la agenda del I-2010, que digamos que es el I-Europe 2010, son estos planes quinquenales, o de tres años, que la Comisión Europea va marcando las estrategias en sociedad de información para Europa.